El equipo hasta ahora se encuentra preparándose muy bien, un objetivo que es una lucha que tenemos bien fuerte ahora, ya los playoffs no es igual que la clasificación, que a veces en algunos juegos tú te relajas un poco, por la cantidad de juegos que son, playoffs es un 7-4 y el primero que llega a 4 es el victorioso, hasta ahora los muchachos se encuentran en perfectas condiciones, físicas, mentalmente, enfocados en el objetivo que es a partir de la semana que viene enfrentar los playoffs. Yo me siento bastante bien, estamos parando en entrenamiento con vista de los playoffs y físicamente nos sentimos bastante bien. En lo personal me siento muy motivado y muy deseoso de que empiece la parte de los playoffs, para nadie es un secreto que es la parte que el público y los jugadores esperamos mayormente de la Serie Nacional. Y nada, el equipo se encuentra enfocado, hay un buen ambiente y con deseo de ganar e ir por la cuarta corona. No tengo preocupaciones de mi equipo, siempre digo que se preocupa el demás, que le toque enfrentarse a los alazanes, porque este es un equipo que se crece cuando varios, incluso los que más saben aquí de béisbol siempre nos ponen un poquito por debajo. Hemos sabido remontar ese criterio y dar el paso al frente. Decirle al pueblo de Granma que nos han apoyado hasta ahora, que nos sigan apoyando, que los que estamos aquí vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de obtener la victoria, que es lo que queremos.